Hace poco más de un mes que China se vio afectada por el nuevo brote de coronavirus, en este periodo de tiempo el gigante asiático ha alcanzado logros sustanciales. China ha intensificado los esfuerzos por controlar la propagación del nuevo coronavirus y esto se evidencia en Wuhan, epicentro del brote, donde se han renovado y construido 86 hospitales designados y 16 hospitales temporales. Veamos ahora un pequeño documental sobre este nuevo brote de coronavirus. En la tercera semana de cierre se confirmaron más de 10.000 casos y se registraron decenas de miles de casos sospechosos en Wuhan, pero había disponibles menos de 200 camas hospitalarias. El gobierno decidió convertir edificios públicos, como estadios y centros de convenciones, en hospitales provisionales. Los tres primeros ofrecieron más de 4.000 camas. Shen, de 25 años, fue transferida desde un hotel convertido en un centro de cuarentena a un hospital provisional. Los hospitales provisionales solo aceptan a pacientes con síntomas leves. Los pacientes admitidos pueden básicamente cuidarse de ellos mismos. Esta mujer hace cola para traer agua caliente. Debido a las similitudes entre los trajes protectores, un paciente confunde a un reportero de CGTN con su médico. El señor Ye es musulmán y procede de la provincia de Qinghai. Se contagió durante un viaje a Wuhan. Una mujer se muestra crítica con la respuesta inicial frente a la crisis. El doctor local, Li Wenliang, trató de alertar a la población sobre el virus un mes antes del cierre, por lo que fue interrogado por las autoridades locales. Después, se contagió del nuevo coronavirus. CGTN contactó con él, pero ya estaba demasiado enfermo. Pero ese día nunca llegó. El 7 de febrero, Li falleció. En medio del revuelo público, el gobierno central envió un equipo especial para investigar las circunstancias que condujeron a la muerte del doctor Li. En esta lucha contra el virus, más de 3.000 trabajadores sanitarios se infectaron. Muchos se encuentran en Wuhan. Una docena de ellos falleció. Mientras los trabajadores sanitarios arriesgan sus vidas para luchar contra el virus en primera línea, los residentes de Wuhan aunan esfuerzos para mantener unida a la ciudad. Se han donado guantes y trajes protectores desde toda China e incluso desde el extranjero. Distribuir este material supone un reto. Huyang es la propietaria de un salón de belleza en Wuhan. Tiene dos hijos y también es voluntaria. El reparto no es fácil. Lleva tiempo encontrar la entrada correcta. La mayoría de puertas están cerradas al público para evitar su infección. Cuando llegamos allí, los médicos ya están esperando. El reparto de Wu es de 2.400 mascarillas médicas, algo muy complicado de conseguir ahora. No todas las familias voluntarias están contentas con lo que están haciendo. No todas las familias. Los repartidores son indispensables en esta crisis. Conocimos a algunos que estaban repartiendo material médico. Este repartidor no tiene tiempo para hablar. ¿Tienes un reto, no? No, no. ¿No hay tiempo? Le seguimos hasta el almacén. Y allí conocemos a una enfermera que coordina la distribución de suministros médicos. Sí, sí. ¿Tienes un reto, no? Sí. Si Zhangping vive solo en Wuhan. Su familia vive en una aldea remota. A menudo tiene que ir al hospital con pacientes infectados. A menudo tiene que ir al hospital con pacientes infectados. A menudo tiene que ir al hospital con pacientes infectados. El hospital central del Partido Comunista de China se reunió el 12 de febrero. Ese mismo día, el presidente Xi dirigió otra reunión del Comité Permanente del Buro Político. En la reunión concluyeron que el formalismo y la burocracia fueron los grandes enemigos en la lucha contra el virus. Al día siguiente, la provincia de Jubei y la ciudad de Wuhan vieron un cambio de liderazgo y más medidas estrictas para lidiar con la epidemia.